Auspicia este segmento Guarino Inmobiliaria. Nos encontramos en el barrio Parque Luro, para ver este chalet construido en dos plantas, 250 metros cuadrados construidos. En planta baja cuenta con living, comedor, cocina, comedor, toalette, dos dormitorios, baño completo, garage, lavadero, parrilla quincho con baño y dependencia de servicio con baño. En planta alta, dos dormitorios y baño. Consulte.